¿Qué es la asociación de 500.000 pesos por parte del gobierno de Santa Fe? Estamos acá para hacer una entrega de fondos a la asociación de 500.000 pesos por parte del gobierno de Santa Fe en el marco de una asistencia a productores ganaderos de islas afectados por la reciente crecida del Paraná para que puedan ayudarlos a resolver algunos paliativos y algunas situaciones que han tenido en cuanto a pérdida de animales, forrajes, traslados, fletes. El importe se va a aplicar como un fondo rotatorio. Está destinado a productores ganaderos hasta 150 cabezas. Es un fondo rotatorio de fácil acceso, solamente es con el RENSPA y la acreditación del productor ganadero. Es para todo el departamento, pero ahora me voy a referir a ese punto, pero quería seguir con la descripción de las condiciones del fondo rotatorio. Un año para devolución después de los seis meses en dos a tres cuotas. Y tiene un tope de 20.000 pesos por productor, hasta 20.000. Por ahí lo que recomendamos a las asociaciones es establecer una ecuación por cabeza, como lo estamos haciendo en San Javier y en otros lugares. Una ecuación económica que va entre 80 y 90 pesos por cabeza para hacer esta asistencia como fondo rotatorio. Así lo está trabajando nuestro secretario hídrico y forestal, donde gestiona toda la parte de emergencia en San Javier. Y así lo vamos a hacer también en la zona del departamento Garay. Estos fondos son para todo el departamento, pero está claro que no va a alcanzar para todos. Entonces la prioridad que estamos solicitando, y así lo hemos hablado con los intendentes y la asociación, la prioridad es productores chiquititos, los más afectados. Especialmente atender los pedidos que tenemos en el norte del departamento. Algunos productores de Florencia, básicamente las toscas. Ahí hay un listado que recibió el secretario Tion, que lo vamos a poner a disposición. La idea nuestra, primero, asistir a esos productores chiquititos, que hemos estado reunidos con ellos, lo hemos chequeado y comprobado la afectación que tenían, las dificultades que tenían. Estuvo dos o tres veces reunido Roberto Tion. Y después ir viendo cómo podemos atender a la demanda que pueda surgir en Reconquista.